Hola a todos, hoy les voy a enseñar una orilla para una servilleta. Esta orilla es de color rojo y es muy fácil y sencilla. Es para navidad, por eso la voy a hacer en color rojo. Voy a utilizar este estambre cristal metalizado. Como pueden observar el metalizado es en color plata. Voy a necesitar mi servilleta. Mi servilleta es de tela tergal stretch. Voy a necesitar tijeras y ustedes saben que yo utilizo el gancho del número 4. Vamos a iniciar. Voy a iniciar mi punta o mi orilla, mi puntada, desde aquí para enseñarles cómo hacer la esquina. Esto nada más se hace al inicio donde empiecen su orilla. Vamos a ingresar nuestro gancho y sacamos nuestro hilo con medio punto. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a cargar nuestro gancho y vamos a dejar como un centímetro. Y ahí vamos a sacar con un macizo. Vuelvo a repetir, esto nada más se hace al inicio. Aquí tejemos 3 cadenas. Llevo 1, 2, 3. Cargamos nuestro gancho y aquí adentro vamos a tejer 3 macizos. 1, 2, y 3 macizos. Con las cadenas que tenemos aquí es como si tuviéramos 4 macizos. Vamos a cargar nuestro gancho y más o menos vamos a dejar como un centímetro. Y sacamos con un macizo y ahí ya se hizo la primer parte. Después de que tejemos el macizo vamos a tejer 3 cadenas. Cargamos y aquí adentro vamos a tejer 3 macizos. 1, 2, y 3. Vamos a cargar nuestro gancho y aquí tal vez el centímetro llegue acá va a ser menos. Lo vamos a poner como a medio centímetro bien en la esquinita. Vamos a sacar nuestro macizo en la esquina. De esta manera les voy a mostrar. Aquí ya tenemos nuestra primera puntada. Esta puntada es súper rapidísima. Si ustedes se ponen a tejer una puntada de estas pueden hacer 10 orillas en un día o más si se dedican a ello. Bueno aquí empezamos, aquí seguimos. Si se dan cuenta aquí hemos dejado como un centímetro. Aquí está casi un centímetro pero menos. Tenemos que hacer la esquina y aquí en la esquina subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Cargamos el gancho y nuevamente aquí vamos a ingresar 3 macizos. Ese sería el primero. 2, 2 y 3 macizos. Cargamos nuestro gancho. Aquí como es todavía la esquina vamos a evitar dejar el centímetro. Va a ser menos como medio centímetro. Vamos a sacar con un macizo. Después del macizo recuerden que son 3 cadenas. 1, 2, 3. Y cargamos el gancho y aquí adentro 3 macizos. 1, 2, 3. Como podemos ver aquí en nuestra esquina, aquí tejamos medio centímetro, aquí menos de un centímetro. Esto nos permite que nuestra puntada dé la vuelta de manera normal y evitar que haga de esta manera por el exceso de distancia entre cada uno de estos tejidos. Entonces dejamos aquí de esta manera. Y ahora sí, ya después de que dimos la vuelta, se podría decir que estos 3 puntos son los importantes para que su puntada pueda dar la vuelta. Ahora sí, vamos a dejar un centímetro de aquí en adelante hasta llegar a la otra esquina. Entonces, cargamos el gancho. Aquí ya dejamos el centímetro más o menos. Tejimos el macizo. Ya dejamos el centímetro. Tejemos 3 cadenas. Cargamos y aquí adentro otros 3 macizos como lo hemos ido tejiendo anteriormente. 2, 3. Cargamos nuevamente nuestro gancho. Dejamos otra vez un centímetro. Sacamos el macizo. Sacamos el macizo. Sacamos el macizo. 3 cadenas. Cargamos y aquí adentro 3 macizos. Esta puntada es para principiantes. Es súper fácil y se ve muy bonita. Ya están los 3 macizos. Nuevamente un centímetro. Cargamos el gancho. Un centímetro. Ingresamos y sacamos con macizo. Les voy a mostrar cómo vamos. Así es como vamos aquí. Aquí iniciamos. Aquí es donde dimos la vuelta. Que necesitamos menos espacio. Y aquí ya vamos dejando un centímetro. Y así nos vamos a ir hasta terminar toda nuestra servilleta. Recuerden que a la esquina tiene que estar más junto. Para que no se les vaya a fruncir. No se les vaya a reducir. Sino que de la vuelta de manera normal. Y así vamos a seguir tejiendo toda nuestra orilla y en las esquinas. Y ahorita les enseño cómo me quedó. Y bueno yo ya terminé mi servilleta. Y quedó de esta manera. Se las voy a mostrar. Aquí tenemos la esquinita. Y la hicimos igual como les enseñé. Si podemos ver nuestra orilla. Se ve muy bonita. En vivo se ve mejor. Y estado cuando tú tienes que hacer 5, 10, 15. O muchas servilletas con su orilla. Esta se te facilita demasiado. No es mentira. Pero de verdad en poquito tiempo puedes terminarla. No te llevas ni un día haciendo esta. Y aquí está la otra esquina. Que es la que les enseñé. Aquí está la otra esquina. Que la trabajamos de la misma manera. Y aquí está la última esquina. Todas las esquinas se trabajaron de esa manera. Y como podemos observar a esta servilleta. Bueno es una orilla. Que es navideña. Aquí esta orilla lleva al reno. Pidieron que querían que fuera esa el motivo. Y bueno así nos quedó nuestra orilla. Espero que les haya gustado. Si quieren saber cómo hice este reno. Les voy a dejar el link el día de mañana. En la cajita de descripción. O les invito a que le den un clic a la campanita. Para que les avise cada que subo un video. Y bueno espero que esta orilla para servilleta. Que es súper fácil. Y se ve muy bonita. Les sirva para estas navidades. Ustedes le pueden poner el diseño que quieran. Pueden cambiárselo. Pueden cambiar el color. Lo que ustedes quieran. Yo les comparto estas servilletas. Espero que les guste. Y bueno pues me despido de ustedes. Deseándoles buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Dependiendo el horario en el que me ven. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.